Esta semana logramos que en la Comisión de Constitución se comprometiera a la Presidenta a colocar en las próximas sesiones el proyecto que presenté junto al diputado Miguel Ángel Calixto, donde buscamos eliminar el expuesto al específico para los combustibles en zonas extremas. Este proyecto nosotros veníamos peleándolo hace bastante tiempo, del periodo anterior, pero consideramos que hoy día, dadas las circunstancias, es bueno discutirlo nuevamente. Una vez que esté en la Comisión, no solo en lo personal voy a insistir en zonas extremas, sino que también en otras comunas y otras provincias como la de Chiloé, para que también se considere en este proyecto.